En segunda división ya lo había hecho, se me da mucho eso de que miro el portero y lo intento. Y como le digo, en segunda división ya lo había hecho, ya tenía como 10-15 minutos viendo al portero, pero no había llegado todavía el momento preciso y pues me dieron la pelota y pues volteé a verlo y gracias a Dios pues se me dio el gol. Pues la verdad, estuvo el juego muy cerrado, pero gracias a Dios se me dio dar ese golazo y pues muy contento. Que no me lo esperaba la verdad y no tengo palabras para escribir esto. Primeramente le doy gracias a mi Dios por la oportunidad que me da y a toda mi familia en la institución. Veníamos, no veníamos bien, veníamos perdiendo, pero gracias a Dios hoy se da el triunfo y pues vamos por más. Pues enfocarnos en el siguiente partido y ir a Cancún a tener los tres puntos.